Hola chicos como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a una recopilación en este caso de desbloqueo del Grand Prix Si hermanos ya saben que los sábados toca recompilación ya sea de Momentos Rancios Pros o ya sea de desbloqueo del Grand Prix Que en este caso es el video que ahora tenemos en la pantalla, claro está Así que bueno muchas felicidades a todos los que lo obtuvieron y a los que no, no se preocupen chicos Más adelante vienen pues más Grand Prix, así que no pasa nada hermanos Si quieres aparecer ahí está el Discord, ahí están las carpetas Así que bueno sin más que decir cuídense mucho, ya saben suscríbanse si les gusta este tipo de contenido Únense al Discord para poder aparecer en este tipo de videos, los quiero mucho, cuídense mucho y tomen agua Nos vemos Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!